La Dirección de Desarrollo Urbano Sostenible de ProBogotá aborta tres frentes específicos. El primero, asociado a la planificación urbana con una escala regional y una visión de largo plazo. Allí tenemos iniciativas a través de la agrupación de subconjuntos territoriales para analizar las dinámicas y proponer orientaciones estratégicas que permitan potenciar los valores de cada municipio en un contexto regional. El segundo, está asociado a la producción de documentos técnicos. Documentos técnicos que nos permitan participar en la discusión local, nacional e internacional de temas urbanísticos que son hoy tendencia para el desarrollo de las ciudades. Y el tercer punto, es lograr entregar insumos técnicos para los procesos de planificación que adelantan los municipios en el marco del proceso de regionalización. Gracias. 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 Gracias.